El sistema DIF Oaxaca que encabeza Ivette Morán de Murat en coordinación con la Secretaría de Administración realizaron el Festival del Día de Reyes en el anexo del Estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos donde miles de niños y niñas de Oaxaca se reunieron para compartir momentos de alegría al lado de los Reyes Magos que les entregaron presentes a cada uno. Mira, estamos bien contentos hoy en el Día de Reyes, de hecho empezamos nuestro día ya en La Cañada, arrancamos ahí en Teotitlán, estuvimos ahí también en Toxpalam, muy contentos de aprovechar este día para recorrer el Estado, para estar con nuestros niños, pero sobre todo hoy se entregaron a nivel estatal 28 mil juguetes en las ocho regiones del Estado y pues muy contentas siempre. Se hizo en equipo con los empresarios, con voluntarios, con muchas personas, incluso agradezco a nuestro señor gobernador que también nos apoyó para poder hacer esta entrega de juguetes porque no es un programa que tenga DIF nacional ni DIF estatal, se hizo esto a través de la donación. En compañía del gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, la presidenta honoraria del DIF Oaxaca enfatizó que para esa administración los niños son una prioridad y por lo tanto se tendrá que redoblar esfuerzos para impulsar su desarrollo. Metiéndonos de lleno a trabajar en el DIF, en tantos beneficios que pueden tener ellos y que sin embargo no se había hecho nada, pero aquí estamos trabajando con el corazón, trabajando con entrega. Mañana también tenemos ahí nuestra caravana con MVM que le hicimos el año pasado y vamos a entregar mañana nosotros 3 mil juguetes, creo que MVM consiguió otros 3 mil, así que vamos a hacer ahí una caravana muy bonita a las que los invitamos, vamos a entregar mañana 6 mil juguetes. Lo más importante es que ustedes sean felices, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son los más importantes de aquí? Los niños. Y entonces les quiero decir que tienen un señor gobernador amigo y una presidenta del DIF amiga que vamos a trabajar mucho para que tengamos niños felices y niños contentos. Lo anterior luego de un recorrido que hizo por las 8 regiones del Estado donde se entregaron miles de juguetes a los niños y niñas. Además, invitó a la comunidad a participar en la caravana por los niños de Oaxaca que en conjunto con MVM Televisión realizarán este sábado 7 de enero del año en curso visitando las agencias de San Martín Mexicapan y San Juan Chapultepec. MVM Televisión.